Vamos a encontrarnos con Diego, después hago toda esa introducción que estaba por hacer. Vamos a encontrarnos con Diego que está en el Malva, está empezando una muestra de una artista argentina extraordinaria que se llama Liliana Porter. Así que Diego, estamos a cuadras, pero yo no estoy ahí adentro, me gustaría que con tus ojos nos cuentes qué es lo que uno puede ver si va al Malva. Muy bien, con mis ojos y con los de Guadalupe Requena, quien está a cargo de la comunicación del Malva, para esta importante muestra, como vos bien decías, de una artista extraordinaria como es Liliana Porter. Totalmente, una artista argentina que hoy tiene 70 años, que es muy reconocida internacionalmente, de la que Malva tiene ya obras en su colección, tiene un grabado, una pintura, fotografía, video, pero esta es la primera exposición individual de Porter en nuestro museo. En esta ocasión, Liliana Porter, el hombre con el hacha y otras situaciones breves, es una gran instalación site specific que fue concebida especialmente para ser instalada acá en esta sala de Malva. Es una instalación que se despliega en distintas tarimas diseñadas especialmente para esta muestra, en la que el personaje que da título a la muestra, el hombre con el hacha, un personaje de unos 5 centímetros, inicia una serie de destrozos, una gran destrucción de distintos elementos, figuras, personajes reconocidos de la historia. Aparecen en algunos platos el Che Guevara, la hoja y el martillo, hay un auto casi de colección con toda la familia Kennedy, el francotirador ahí diminuto, apuntando. Una muestra, digamos, una muestra absolutamente conceptual, como vos bien decías antes, de un artista que maneja este tipo de arte de manera casi única, podríamos decir. Totalmente. En este caso, la instalación en un punto es una gran reflexión en relación al tiempo y también condensa muchos temas que le preocupan al artista a lo largo de su carrera, que tienen que ver con la idea de la representación, la separación entre lo real y lo ambiguo, el lenguaje. Porque hay muchos de los personajes que están en esta instalación, están realizando distintas tareas, tienen sobre todo algunos grandes trabajos, esta idea del trabajo que los supera, son personajes diminutos. Uno, por ejemplo, está tejiendo una gran tela, otro tiene que desenredar un gran ovillo de lanas y de sogas. Un poco también hay algunos gags, es un artista que maneja muchísimo el humor y es interesante y es una preocupación del artista también que sus obras sean accesibles a distintos tipos de público. De hecho, estamos viendo ahora, por ejemplo, hay chicos y los veíamos antes que realmente se acercan a la obra con mucho entusiasmo. Te quería preguntar a propósito del armado de esta obra, porque por un lado uno puede pensar, bueno, es tirar distintos elementos con alguna forma, pero en realidad cada elemento tiene un sentido y tiene un trabajo y tiene una mirada y tiene una búsqueda, que es la que precisamente el artista hizo aquí trabajando, aquí en esta sala. Sí, lo que vemos es una gran destrucción que va increyendo desde ese personaje diminuto hasta el piano y la silla dada vuelta, pero el trabajo del artista es justamente inverso, el artista va disponiendo y construyendo esta gran destrucción con personajes que han sido un elenco estable de personajes de sus obras, tanto de la fotografía, del video, que aquellos que conocen su obra los pueden reconocer e identificar aquí. Por eso también funciona como una retrospectiva, porque se dan cita a un montón de personajes que forman parte de sus obras a lo largo de estos años. Bien, hay que decir que esta obra, esta muestra se podía ver hasta noviembre, pero ya se extendió el plazo, así que invitamos a toda la gente a venir al Malva, cuándo, cómo puedo hacerlo y hasta cuándo. El museo está abierto todos los días, menos los martes que está cerrado, de 12 a 20 horas, y la exposición de Liliana va a estar aquí en la sala 3, en el primer piso, hasta febrero. Así que hay unos cuantos meses por delante, pero bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nos quedamos entonces, los saludamos a ustedes, nos encontramos mañana, allí ya en el piso de Vivo en Argentina, para, bueno, seguir recorriendo la Argentina. De esto se trata este programa.